¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme Verso Educar? Un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video espero que se encuentren muy pero muy bien en esta ocasión vamos a realizar un pequeño experimento entre el cable CSA y el cable OFC como sabrán, el cable CSA por sus siglas en inglés significan Cooper Cloud Aluminum que es aluminio cubierto de cobre y el cable OFC es Oxygen Free Cooper ya que tenemos claro eso, un cable es de aluminio y otro cable es 100% cobre muchas veces hemos escuchado que el cable de 100% de cobre es superior al cable de aluminio y pues prácticamente por la conductividad, por la durabilidad y pues en esta ocasión vamos a realizar una pequeña prueba en cuanto a la durabilidad del cable por lo cual amigos aquí tengo dos cables como pueden observar este es un cable de la marca Sky High Car Audio es cable 100% de cobre libre de oxígeno y también tenemos este cable que es CSA de la marca Electro es un cable pues de buena calidad y pues es económico en estos dos casos, bueno incluso en el peso se nota la diferencia del cable el de cobre es mucho más pesado para el cable CSA como sabrán no es 100% aluminio ya que pues el aluminio en su estado puro es muy blando y no puede ser utilizado en cables por lo cual se realizan aleaciones con lo que viene siendo el silicio y el magnesio que son metales que son muy susceptibles a la corrosión que pues es prácticamente uno de los enemigos número uno de nuestros cables amigos la corrosión ya que al tener corrosión vamos a tener menos corriente para nuestros amplificadores los cables se pueden calentar más etcétera no es un problema que pues si nos afecta a la larga también amigos otra diferencia es el precio por ejemplo en este caso el cable Sky High Car Audio tiene un precio aproximado de 145 pesos el metro y este cable aluminio cubierto de cobre tiene un precio aproximado de unos 55 pesos el metro por lo cual amigos el cable CSA es muy popular debido a su precio ¿no? que es mucho más económico y si se consigue uno pues de una calidad aceptable como este pues puede ser utilizado pues sin ningún problema en nuestros amplificadores el problema es cuando ya ponemos un amplificador pues que si requiere grandes demandas de energía que requiere una buena instalación que personalmente amigos instalando ambos cables con una muy buena instalación yo no he tenido problemas con ninguno si he visto problemas con el cable CSA pero pues eso se debe regularmente a una instalación no bien hecha pero estando bien instalados ambos tienen buena durabilidad pero pues por obvias razones amigos si queremos tener algo al 100 queremos tener nuestra instalación muy duradera que no tengamos problemas con la corriente sin duda alguna recomiendo el cable 100% de cobre esto es más que nada porque pues no todos tenemos el presupuesto suficiente para comprar puro cable de cobre y pues muchas veces se recurre al cable CSA pero en fin amigos el objetivo principal de este video pues es explicar esas cuestiones básicas y pues lo que voy a realizar es meter estos dos cables el 100% de cobre y el CSA y pues veamos que sucede a ver que desgaste tiene cada uno de ellos ya tenía mucho tiempo que quería realizar este experimento y pues ahorita dije pues vamos a hacerlo ya que me da curiosidad de pues que es lo que puede suceder obviamente pues van a sufrir este corrosión pero veamos que drástico es el cambio con estos cables aquí vamos a meterlos y ahí están amigos a ver que sucede que pues es un caso extremo que tengamos nuestros cables totalmente sumergidos en el agua pero pues aquí queremos acelerar el proceso posteriormente vamos a poner nuestros cables en el sol a que se sequen y que comience a reaccionar ese metal los tenemos llenos de burbujitas pues vamos a sacarlos y pues aquí los voy a dejar secar amigos a ver que sucede y bien amigos ya los dejé secando un día aproximadamente a este cable algo que estoy notando amigos como pueden observar no sé si se alcanza a apreciar pero le salieron unas cositas blancas al CSA como pueden observar quien sabe que será probablemente óxido y el cable OFC pues está como si nada nuevamente puse a remojar los cables toda la noche vamos a sacarlos amigos y pues sin duda alguna el que está sufriendo mucho más es el cable CSA y así es como vamos en el tercer día el cable CSA ya comienza a mostrar índices de oxidación mientras el cable OFC está como si nada amigos vamos a meterlo nuevamente al agua y pues ahí lo voy a dejar remojando todo el día hasta el día de mañana y pues pienso que con que estén cinco días remojándose se van a ver los resultados ahorita como les menciono van tres días día cuatro día cinco y este va a ser el último día que vamos a dejar remojar estos cables y bien amigos después de haber pasado cinco días remojándose los cables y dejándolos expuestos al oxígeno esto es el resultado en cuanto a la corrosión como pueden observar efectivamente el cable CSA es el cable más afectado por la corrosión por otra parte el cable 100% de cobre libre de oxígeno como pueden observar apenas lo que sufrió fue una bueno cambió un poco de color pero pues no veo ninguna oxidación ahí como pueden observar lo voy a secar un poco más a ver si se puede apreciar ahí como pueden observar amigos pues el cambio si es tremendo ahorita lo que voy a realizar es un corte a todo el cable para poner todo el conductor este expuesto para que veamos qué es lo que pasó en su interior y pues de hecho el objetivo de esta prueba era someter a ambos cables a situaciones extremas ya que comúnmente en un automóvil no tenemos esa cantidad de humedad por lo cual pues en esta ocasión se aceleró mucho la oxidación así es que pues vamos a abrir este cable primeramente el cable 100% de cobre lo tenemos y como pueden ver amigos en su interior el cable está intacto amigos el cobre está en perfecto estado así es que por esta parte el cable OFC tiene una calificación 10 de 10 como pueden observar no hubo ningún daño en el cable OFC ahora vamos a ver qué es lo que sucedió en el cable CSA aquí como pueden observar amigos ahí tenemos el cable CSA y efectivamente tiene algo de corrosión internamente no sé si se alcanza a apreciar ahí en la cámara la humedad le afecta más internamente como pueden observar en esta parte tenemos rastro de la oxidación del cable CSA y pues aquí está el resultado amigos de por qué es más barato el cable CSA a comparación del cable 100% de cobre y pues con este pequeño experimento comprobamos que el cable CSA se oxida mucho más rápido que el cable OFC también pues por obvias razones el cable CSA nos va a durar menos nos conduce menos corriente pero sin duda alguna amigos si ustedes quieren realizar una instalación que sea a largo plazo sin duda alguna hay que elegir el cable OFC 100% de cobre más que nada por la durabilidad por la calidad y pues no vamos a tener ese tipo de problemas ¿no? la verdad pensé que el cable 100% de cobre pues tendría también indicios de oxidación en esta parte pero me ha sorprendido amigos está totalmente intacto así es amigos que pues aquí tienen la respuesta espero que les haya servido este pequeño experimento por si tenían esa duda y pues yo personalmente también he instalado cables CSA pero bueno por ejemplo si ustedes tienen un presupuesto muy limitado les aconsejo que al momento de realizar la instalación dejen el cable junto con la terminal totalmente sellado para que pues la humedad no pueda entrar en su cable ya que como lo pudieron observar la humedad es el principal enemigo del cable CSA y pues bueno amigos espero que este pequeño experimento les haya gustado y que les haya servido principalmente si así fue por favor no olviden dejar su pulgar arriba y si les gustaría que realizáramos otro tipo de experimentos háganmelo saber en los comentarios y pues bueno muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós y